Buen día amigos, en este vídeo voy a hablarles acerca de las estrategias que utilizamos en el envío de remesas y de qué manera mi equipo y yo las trabajamos, ok? Lo primero que te voy a pedir es que te suscribas, es importante para nosotros, ya que quisiéramos hacer un en vivo como Dios manda, pero necesitamos tener más de mil suscriptores y todavía somos pocos. Adicional a esto, quiero comentarte que hay muchos estafadores que están escribiendo, están dejando comentarios, están dejando un número de whatsapp para que los localices, por favor evita tener contacto con, si te mandan un mensaje diciéndote que soy yo, que te comuniques para mejor inversiones, no, olvídalo, si? La caja de comentarios se presta para todo. Voy a dejar solamente un correo electrónico en la descripción de este vídeo y en otros vídeos donde puedan contactarme. Si quieres contactarme acerca del taller de Zoom que vamos a hacer, también puedes contactarte por ahí, a través de ese correo vamos a filtrar a todas las personas, ya que no vamos a permitir que entren todas las personas, porque entran estafadores, entran haters, entra de todo. Vamos a empezar a filtrar de la gente que realmente en la comunidad quiere entrar y realmente desea aprender, ok? Este taller es guiado a eso también, para filtrar a las personas, queremos que personas que realmente estén interesadas, no queremos hate, no queremos gente que viene a estafar, no queremos nada, y como se lo puse en un vídeo anterior, en los Telegram son una mina de oro para eso, por eso es que en los Telegram hay grupos que ustedes deben estar en más de uno, que hay dos mil, diez mil, tres mil miembros, me parece que son grupos patéticos que no funcionan para nada, ok? Si quieres entrar en este taller de Zoom, entra al correo electrónico, en este correo electrónico vamos a conectar contigo y vamos a darte un enlace a un grupo privado, donde ahí podemos tener información directa y de esa manera vas a poder ingresar al momento, ok? Vamos a cobrar una pequeña membresía de 10 dólares, me parece que no es la gran cosa, pero de esa manera podemos filtrar muchas personas que realmente quieran entrar, ok? El correo es el mundo del Bitcoin único, no hay otro, solamente ese, está en la descripción, escribe y por ahí vas a tener contacto con nosotros, ok? Hoy les vengo a hablar acerca de las remesas, una de las mejores estrategias que hay para rentabilizar en el mercado P2P en Binance, la verdad es que con las remesas fue cuando yo entré a este negocio, cuando yo entré antes de conocer el mercado, siquiera P2P, yo trabajaba con remesas y las remesas eran, wow, o sea, era una locura. En ese tiempo las remesas se hacían a Venezuela, casi todas, porque mucha gente pronto no sabe, en Venezuela no existía Wester y enviar dinero a Venezuela era bastante, bastante complicado y con la gran cantidad de migrantes que hay de Venezuela a toda Latinoamérica y hoy en día a todo el mundo, muchas personas querían enviarle dinero a sus familiares en Venezuela y les era prácticamente imposible. Eso hizo que creciera y naciera este mercado paralelo que nosotros de cierta manera nos inventamos, ¿sí? En ese tiempo recuerdo que nosotros trabajamos mucho con Wester Unión de otros países, de Ecuador, de Perú, enviamos de Wester Unión acá a Colombia y acá los transformamos los pesos colombianos que recibíamos, los convertíamos en bolívares. Bueno, en conclusión, era bastante complicado en ese tiempo hacer remesas a Venezuela, pero de una u otra manera nos las inventábamos y de esa manera empezamos a trabajar. Hoy en día ya es muchísimo más fácil el tema de las remesas, pues existe mercados como el de Binance, como el de LocalBitcoin donde puedes hacerte de bolívares fácilmente, ¿ok? Mucha gente me preguntaba acerca de las remesas en Perú, si realmente vale la pena, si es rentable y la verdad es que sí, es muy rentable, es uno de los mercados que tiene mayor volumen, mucha cantidad de venezolanos en Perú para hacer remesas y en Perú aproximadamente hay una ganancia como de un 7%, 6%, 8%, dependiendo de en qué escala quieres estar, ¿ok? Porque las casas de remesas más grandes procuran tener el menor porcentaje de ganancia posible, ¿sí? porque manejan grandes volúmenes, manejan 3.000, 2.000, 4.000 dólares, entonces para ellos ganarse un 5% es rentable pero en cambio las casas de remesas más pequeñas, por ende, les toca aumentar un poco ese margen de ganancia pero así mismo no captan tantas personas como las otras casas de remesas más grandes y la verdad, para mí lo que me ha funcionado en el tema de las remesas es tener aliados comerciales me preguntaban también en los comentarios de cómo operaba yo Binance en otros países donde no tengo cuenta y obviamente no estoy la verdad es que tengo aliados comerciales en muchos países, tengo aliados comerciales en Europa, en México, en Guyana, en Ecuador, en Chile, en Perú, en Venezuela y entre todos hacemos una red, ¿ok? ¿Qué pasa? Si tú no tienes aliados comerciales en otros países es bastante difícil poder operar, ¿sí? Yo trabajo desde Venezuela, Dominicana, Chile, en muchos países y en la gran mayoría de esos países tengo aliados comerciales que simplemente para mí es mucho más fácil pasarle, mira Juan, necesito enviar 100 dólares a tal cuenta, X, ¿sí? Y él hace la transferencia a nivel nacional, yo recibo el dinero acá, se lo puedo pasar por P2P o viceversa, ¿sí? Hoy en día el mercado de remesas ha crecido de manera tan grande que tú puedes enviar este, yo envío dinero a Perú y ni siquiera necesito trasladar el dinero, simplemente que alguien que quiera hacer un envío de Perú a Colombia yo pago aquí en pesos colombianos, ellos pagan allá en soles peruanos y viceversa hacemos triangulaciones bastante chéveres sobre las cuales hay mayores ganancias los porcentajes de casas de remesas varían mucho, hay muchas competencias en Colombia puedes conseguir casas de remesas que ganan un porcentaje de un 15% hay otras que generan un 10% vuelvo y te repito, esto depende mucho de qué tan grande sea la casa de remesas mientras más grande es la casa de remesas va a conseguir mejores precios y por ende esos mejores precios se van a traducir en mejores precios para el cliente y un cliente que tiene mejores precios pues obviamente te va a quedar contigo, ¿sí? otra cosa muy importante, particularmente yo no hago publicaciones por redes acerca de las remesas porque por redes sociales vas a conseguir de 100 clientes, 99 son estafadores, ¿sí? me he dado cuenta por la experiencia que las personas realmente no envían a personas desconocidas ni de desconfianza, tienden a hacerlo a personas, tienden a hacerlo con personas de desconfianza y como hay tantas casas de remesas hoy en día, las personas prefieren ir a una casa de remesas que está en la esquina, en un corresponsal, en cualquier lugar alguien de confianza que conocen, que darle su dinero a un desconocido por internet a menos que sea un ente muy grande como Western Union o Global 66 o alguna casa de remesas de esa magnitud pero del resto de la gente prefiere ir a un local, hacer su envío ahí y sabe que ahí puede ir y reclamar, hacer cualquier detalle entonces particularmente yo no hago ningún tipo de publicaciones por remesas mi casa de remesas no tiene publicaciones por redes en un momento la tuvo y me di cuenta que solo llegaban estafadores porque íbamos a cerrarlo, con mi equipo de trabajo íbamos a cerrarlo no vamos a hacer nada por redes, simplemente vamos a trabajar a través de referencias estas referencias yo las traigo de la siguiente manera yo trabajo con personas que tienen Whatsapp, como cualquier persona como tú, en Perú, en Chile, en Ecuador y simplemente ellos publican nuestra tasa en sus estados particularmente yo he encontrado que esta es la mejor estrategia porque las personas prefieren enviar dinero con un conocido, con un primo, con un tío, con un sobrino que con un tercero que desconocen de esta manera la persona que me puede referir que vamos a suponer va a Juan que Juan tiene 100 personas en sus contactos esas 100 personas ven el estado de Juan y de esa manera normalmente si dentro está en tu estado es una persona conocida entonces el primo de Juan, el tío de Juan le dice mira, estás trabajando con remesas, sí, sí y simplemente nosotros compartimos un porcentaje con Juan, ok y de esa manera este es una de las estrategias para para captar mayor personas con remesas que nosotros utilizamos y de por sí este de esa manera trabajamos con personas de confianza sabemos que no van a haber triangulaciones ese es el aspecto más importante de captar ese tipo de personas obviamente el porcentaje es mucho más amplio que en el mercado P2P te digo por ejemplo porque a veces yo opero y lo que pasa en Perú que les decía que es muy difícil competir contra gente que hace remesas porque si yo necesito vamos a poner un ejemplo 10 mil soles al primer precio que tiene Perú yo lo puedo vender tranquilamente porque me puedo ganar 6% o 7% porque sé que es para remesas en cambio el que está haciendo un mercado P2P no le es rentable entonces que esa persona compita con un comerciante de remesas como yo o como cualquier otro va a ser muy difícil igualmente pasa en la gran cantidad de los mercados o sea cuando tú trabajas con remesas a ti no te importa ganar este que tu porcentaje en el cambio y el del cambio sea mínimo porque ya tú estás ganando estás cobrando una comisión por esas remesas de esta manera tu porcentaje de ganancia es muy bueno pues que tengas un 10% de ganancia y que es lo que pasa a veces hay personas que hacen tienes que manejar mil dólares para ganarte si te ganas el 10% sería 100 el 1% sería 10 dólares tienes que mover en el mercado P2P vayanles en el mercado UST UST mil dólares para ganarte 10 dólares ok cuando yo de pronto me puedo ganar eso solamente simplemente haciendo un cambio de 100 dólares si porque mi margen de ganancia se mueve en un 10% entonces para mi manejar prefiero manejar 100 dólares que manejar todo el envío por mil dólares ok todo lo que conlleva entra, sale, entra, sale y es por eso que las remesas son tan rentables ok pero para generarte hoy en día para ganarlo tienes que tener personas de confianza tienes que tener ya la logística tienes que tener más personas aliados comerciales yo me he hecho muchos aliados comerciales en los cursos que hemos dictado hemos dictado cursos y la gran mayoría de personas de otros países terminan siendo aliados comerciales con nosotros porque de esa manera ellos ganan nosotros ganamos todos ganamos de pronto el 10% es imposible que se lo lleve cada uno porque no seríamos competencia pero ese 10% normalmente dependiendo del país lo logramos dividir en dos o tres partes y de esa manera este captamos mayor cantidad de clientes si tú quieres ser aliado comercial con nosotros lo puedes hacer escríbeme en los comentarios a ver y este todavía no lo he hecho no tengo un canal en telegram para dárselo la verdad es que tengo que organizar mi tiempo en ese aspecto pero lo vamos a hacer vamos a hacerlo porque como les quiero hacer un taller en el vídeo anterior que le que debe estar montado en el vídeo anterior les comentaba que queremos hacer un taller para tener opinión para poder este para poder ayudarnos cualquier duda que tengan en este momento en vivo y en directo y quizás por zoom porque como les comentaba por la cantidad de suscripciones que tenemos ahora que tenemos pocos suscriptores no podemos hacer un en vivo como quisiéramos pero si te interesa ser quizás aliado comercial de nosotros lo puedes hacer escríbelos haz el comentario y vamos a tomarte en cuenta vamos a agendar a varias personas de esta manera en ese taller que vamos a hacer en vivo podemos hablar e interactuar pues también necesitamos pasar por un filtro ciertas personas no tienes que invertir un dinero porque no te voy a pedir dinero no te voy a decir mira tienes que invertir este dinero no, yo no voy a pedirle dinero simplemente quiero que conozcan el mercado si ustedes lo conocen les parece que es una buena opción pues es una buena opción es como yo les digo a muchas personas si estás empezando en el mercado P2P en Binance puedes comenzar no dejes tu trabajo al contrario deja tu trabajo y cualquier rato tardes libres que tengas puedes empezar a hacerlo puedes empezar a conocerlo y necesitas ser verificado voy a ver si te consigo un enlace te dejo un enlace por acá de cómo ser verificado en Binance que es algo muy importante es necesario es la mejor manera de ser rentable en Binance pero para todos esta es una estrategia ok en este caso les dejaba la estrategia de las remesas de cómo se manejan las remesas cómo las manejamos mi equipo y yo no sé que hay muchas personas que lo manejarán de otras maneras diferentes porque de esa manera es como nosotros capitalizamos y es nuestra mayor entrada ok aparte de un equipo que se encarga de hacer el P2P en todo momento porque el P2P necesita tiempo si cuando tú quieres ser rentable en el mercado P2P necesitas dedicarle tiempo es igual que un trabajo tienes que poner una disciplina atender ciertos horarios para poder hacer rentable y que no sea que no lo hagas tú solo porque hacerlo tú solo te va a cargar en un momento que puedas delegar a otras personas que puedas pagar porque realmente puedes pagarle a otras personas para hacerlo y de esa manera hacerte más rentable cada día que es la idea ir creciendo poco a poco bueno chicos por acá les dejo esto es todo cualquier duda que tengan déjame en los comentarios procuro responderle a todo y aclarar todas las dudas que tengan bendiciones y aclarar todas las dudas y aclarar todas las dudas